¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasándole de lo mejor. Bueno, que reaccistamos en el nuevo modo resurrección, que pues bueno, o sea... Me voy haciendo como... no sé cuántas... Creo que 5... 5... 5 jugadas solo para hacer este pinche video. Y miren en cuánto está... el teléfono está en 19%. Es lo que me más harta. Me voy haciendo como 5 kills o no sé cuántas, pero me cago en todo de... ¡Listo, crack! ¡Listo, cracky! Vamos a caer aquí en Pig, porque en Pig nos hacemos muchos kills. Y pues esperemos que nos den rápidamente armas. Sí, porque... Antes no era... no soy bueno con la fama si me... O sea, me da una fama si... Y antes lo maté. Me maté con la fama a 2. O sea, la fama es la arma que más odio de aquí del Free Fight. Y pues voy a caer en esa ventanita porque... Sé que van a caer muchos por ahí abajo. ¡Pues no fue cierto lo que dije, amigo! Vamos, cracks. Veamos que hay por acá, pero rápidamente. ¡Tranquil, bro! O sea, uno... Uno ya tiene silenciador. ¡Ay, Dios mío! Es que me olvido mis balitas AR. Vamos a coger... Esto por aquí. ¿Qué tal si nos... Si nos jugamos esto? ¡Ay, crack! ¡Muere! ¡Muere! ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? Es que estaba un poco de... ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias, papá! ¡Ay, Dios mío! Es que no, crack. O sea, esto me fascina. Creo que arriba estaba uno. Y pues, bueno. Vamos a hacerle el truquito que hacen todos. Sal, güey. Aquí no hay nada. Nunca peor. Minas. Vamos a dejar esto. Vamos a coger... Esta... Esta mina. No, no hay nada de explosivos. Es lo que más me harta. De los pinches explosivos. O sea, las pinches minas. Vamos a dejarle por aquí un regalito. Vamos, papá. Me bota una mina. Me deja un poco de vida. Y pues, así juego un heroico. Lo acaban de ver. Como que se me acaba de ir el interno. ¡Ay, Dios mío! Parece que te voy a dejar un regalito igual a ti. Ahí parece que sube. ¡Vamos, crack! ¡Crack! Otro... Otro aquí. Vamos, crack. Gracias porque ya se acaba la batería. Me cago en todo lo que hay. En todo lo que se me nea. Déjenme ver si es que... Puedo cargarle ahorita el teléfono. Sinceramente no puedo cargarlo. No sé por qué. Vamos a dejarle por ahí un regalito a alguien que quiera venir. 14 baterías. Me cago en todo lo que se me nea porque no veo nada. Témete quieto, bro. Gente, ¿dónde están? Falto yo, crack. ¡Muere! 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 Buena, crack. Por aquí vamos... ¡No mames! Me cago en todo, bro. Me cago en todo. ¡Muere! No jodas, güey. ¡No mames!